Me llamo Tiego, tengo 11 años y toco la batería. Antes estudiaba DJ, llevaba dos años con eso. Actualmente que está tocando ya batería, bueno, puedo platicar con él, me habla de acordes, me habla de ritmos, me habla de remates, yo me gusta escuchar la música, pero yo realmente no sé leerla como él, entonces es cosa que nos ha gustado mucho. Mis profesores son muy buena onda, se tienen mucha paciencia, el nivel académico es increíble, bueno, yo siento una pasión increíble hacia la música o cuando estoy tocando, porque con eso puedes expresar tus sentimientos. Mi experiencia en el Lunario fue increíble porque estar frente a toda esa gente es como que una súper emoción y es como que ¡guau! Mis papás estaban súper orgullosos y emocionados de que fuera a tocar en el Lunario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!